Los delitos de alto impacto cada vez se están haciendo más presentes, y con ello, la inseguridad es más perceptible en calles céntricas de la ciudad de Oaxaca, pues en los últimos días se han registrado diversos delitos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía, tal como sucedió durante los primeros minutos del día miércoles, en donde dos personas fueron ultimadas con disparos de arma de fuego en una taquería ubicada en la calle de las casas esquina con 20 de noviembre, en donde de acuerdo con los testigos, habrían sido sujetos a bordo de un vehículo quienes habrían accionado sus armas para posteriormente darse a la fuga ante la falta de elementos de seguridad en la zona. En este sentido, salimos a las calles de la ciudad de Oaxaca a preguntar a la ciudadanía sobre cómo percibe la seguridad en la capital, y esto fue lo que comentaron. Eso es lo que ahorita, pues a lo mejor eso está faltando, porque ya cambiaron, ya nos quitaron un poco, ya nos despejaron el soca, lo que era lo que daba mal aspecto, pero ahorita pues ahora lo que falta es un poquito de seguridad. Está mal todo eso, ¿no? La situación que se vive tal vez en esas condiciones aquí en Oaxaca, ¿sí? Y este, es lamentable, ¿no? Para el turismo, para la gente de acá del estado de Oaxaca. Desgraciadamente la inseguridad está a todos los niveles, ¿no? Por la delincuencia organizada que a veces parece que no tuviera control, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que se tienen que estar tomando medidas de manera constante, ¿no? Para la tranquilidad de la ciudadanía. Pues yo creo que les falta, este, como que más, este, presencia, ¿no? Porque se ve muy poca, este, seguridad en la calle, o digamos la presencia de la policía, que se ve muy poca en la calle. Pues al turismo, pues como que se les da temor, ¿no? De venir a visitar Oaxaca, ya que creo que es uno de los estados que más delincuencia tienen. Pero pues esperamos que con este gobierno, pues todo cambie. Porque la gente, por decir, en vez de visitar, pues tiene ese miedo, ¿no? Pero pues a lo mejor no tenemos esa suerte de ver. Y pues gracias a Dios anoche estuvimos aquí tarde, pero no, no, no vimos nada. Pero, no, imagínate, pues ya es algo preocupante, ¿no? Ahora sí que para el turismo sí puede ser algo que nos afecte y angustiante, ¿no? Porque si se dan así con personas nativas de aquí, ¿qué nos podemos esperar del turismo? Alejandro Santiago, N+.